Buenas noches, bienvenidos a Teleíslas News de Misión Central. Estas son las noticias del momento. Mucha atención en su último comunicado emitido hace pocas horas sobre las condiciones climáticas en el departamento archipiélago. El IDEAM informa que una onda tropical podría afectar al departamento en las próximas horas. El IDEAM informa en su más reciente comunicado sobre una onda tropical ubicada en el océano Atlántico con una zona de baja presión que se mueve hacia el oeste a una velocidad cercana a 25 kilómetros por hora. Se pronostica que para los siguientes días, a medida que se vaya desplazando hacia el oeste, podría alcanzar algún grado de desarrollo. Especialmente hacia el fin de semana podría convertirse en una depresión tropical cuando la perturbación se encuentre en el centro oeste del mar Caribe. Independientemente del desarrollo que presente esta onda, se estima que favorecerá el desarrollo de lluvias, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas y vientos por encima de lo normal en las regiones Caribe, Andina, Orinoquía y Pacífica. En este momento el IDEAM está monitoreando una onda tropical, la cual tiene una probabilidad del 40% que en las próximas 48 horas alcance una mayor evolución y una probabilidad del 60% que en los próximos cinco días alcance mayor desarrollo. Por esto le recomendamos estar muy atentos a los comunicados especiales que está emitiendo el IDEAM y a todas las recomendaciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Entre las recomendaciones que se brindan es estar atentos durante las próximas horas a los comunicados e información emitida por el IDEAM y las demás autoridades locales y municipales de emergencia, especialmente en la zona insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la región Caribe colombiana. Atender las indicaciones y recomendaciones de las entidades de control, organismos de emergencia y de respuesta. El coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres en el departamento invita a la comunidad a estar al tanto a los anuncios que se emitan durante las próximas horas en cuanto a las condiciones climáticas. Asimismo, se le recomienda a la comunidad tomar todas las precauciones necesarias desde sus viviendas, asegurar puertas, techos y ventanas, estar atentos a los árboles que puedan causar daños a las casas o impedir la evacuación de personas. Así también como limpiar los canales de acceso de agua. El día de ayer se llevó a cabo la Comisión Afro del Congreso de la República, donde el director del SENA mantuvo conversación con los congresistas sobre el enfoque de la entidad. Miembros de la bancada de la Comisión Afro del Congreso de la República, dentro de la que se encuentran los dos representantes por el archipiélago, se reunieron con el nuevo director general del SENA, Jorge Londoño, donde expusieron sus argumentos frente a la importancia de ampliar la visión regional de la entidad. Pude hacer unas apreciaciones al director, frente especialmente a la falta de visión regional que tiene la entidad. El SENA se ha venido construyendo en los últimos años desde una visión desde la capital, desde Bogotá, y no desde las regiones. Hemos olvidado tener el mar como eje, como otrora se pudo realizar. Es importante tener desde ya procesamiento de productos pesqueros. Hoy día nuestros pescadores tienen los productos y los venden a las grandes pesqueras, quienes los procesan y los venden hacia el exterior, cuando nosotros podríamos hacerlo. Pero necesitamos la formación para eso. Hay que hablar del talento musical que tienen nuestros jóvenes, que hace falta realmente programas de producción musical, de canto, que permita, dependiendo de esa exportación, de ese talento de calidad internacional que tenemos, pero tiene que ser el SENA el eje transportador de ello. La representante de la Cámara, Elizabeth Yelpani, quien asistió al evento, también se pronunció sobre el enfoque regional que debería tener la entidad. Por eso yo vuelvo a insistir, doctor, en todo la importancia de las mesas sectoriales. Si no tenemos mesas sectoriales, vamos a poder organizar a la región qué es lo que realmente necesitan las regiones, cuál es la verdadera red de desarrollo que se está impulsando para cada una de las regiones. El SENA ha sido, por hasta la vez, casi que un ánimo de la guarda, porque nos han dado muchísimo, muchos jóvenes que no tienen la oportunidad de venir a la universidad han podido hacerlo gracias al SENA. Hoy en día son personas que desarrollan el farmacéutico. Durante la reunión se establecieron compromisos para revisar los programas impartidos por la entidad y analizar la situación en las regiones. Esta tarde en las instalaciones de la Cámara de Comercio se dio el lanzamiento del primer clúster de agronegocios del archipiélago. 38 negocios de San Andrés, Providencia y Santa Catalina hacen parte del primer clúster de agronegocios del archipiélago que busca fortalecer las iniciativas agrícolas, ganaderas y forestales entre otros recursos naturales. Dentro de sus compromisos se encuentra fortalecer el campo de las islas para garantizar la seguridad alimentaria. La Cámara de Comercio fue la entidad encargada en la consolidación de esta unión de empresarios. Lo importante en este caso, el día de hoy, es que estamos haciendo la presentación del clúster de agronegocios y experiencias gastronómicas ancestrales. Este clúster, como todos los clústeres, deben ser identificados por un producto único para poder competir con otros clústeres que hay en el país o en el mundo. En este momento del estudio que hemos hecho, hemos encontrado que tenemos varios productos únicos y el primero, digamos, que ha sido utilizado de manera casi generalizada por casi todos los empresarios es el Basket PEPA. Entonces, es un producto único que no solamente se consigue cultivado, sino que ya hay procesado, deshidratado, se vende como vinagre. En ese momento ya hay una hoja de ruta, quiere decir, ya hay una especie de parrilla de proyectos, programas e iniciativas para 20 años. A partir de ahora, lo que vamos a empezar es a decantar, priorizar esos proyectos y, obviamente, a través de las entidades, empezar a formular, donde sea caso de formular, pero también, por ejemplo, ya hay una iniciativa de los miembros del clúster de desarrollar una escuela agrícola. Emprendedores con negocios enfocados al agro esperan a través de esa iniciativa fortalecer las cadenas de producción, así como también consolidar proyectos de exportación de productos. Tenemos que esforzarnos a entender que San Andrés es una comunidad frágil en cuanto a la seguridad alimentaria. Entonces, estamos arrancando desde ese primer concepto, que es, de hecho, uno de los principales pilares de las ideologías de gobierno, donde tenemos que comprender que nuestro departamento tiene que aprender a convivir entre ellos mismos y todos debemos llegar a cultivar nuestros terrenos. Con el clúster vamos a tener la oportunidad de, más adelante, de poder sacar el propósito de mirar si podemos sacar el INVIMA para que nuestros productos puedan salir al exterior. Para la próxima semana, la Cámara de Comercio abrirá inscripciones para aquellos negocios que deseen vincularse a las iniciativas de fortalecimiento. Más de 500 personas fueron beneficiadas en Jornada de Apoyo al Desarrollo en San Andrés. Esto se logró gracias al esfuerzo de la Gobernación del Archipiélago, la Armada de Colombia, la Policía Nacional y diferentes instituciones públicas y privadas. Dando seguimiento al compromiso interinstitucional enfocado en fortalecer el bienestar integral de los pobladores de San Andrés, durante dos días se llevó a cabo una Jornada de Apoyo al Desarrollo, en la que más de 500 personas fueron beneficiadas con servicios médicos y ayudas humanitarias, gracias al esfuerzo y trabajo articulado entre la Gobernación del Archipiélago, la Armada de Colombia, la Policía Nacional y diferentes instituciones públicas y privadas. Hemos venido a este barrio a hacer un impacto social en beneficio de los niños, jóvenes y adultos de este sector. En compañía de diferentes instituciones que se han sumado a esta causa en el marco de la Semana de la Espiritualidad, queremos de verdad agradecerle a la Armada Nacional, a la Policía del Departamento, al ICBF y en especial a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobierno por este espacio tan importante. Durante la Jornada Humanitaria, que tuvo como propósito llevar la acción unificada del Estado a este territorio priorizado y focalizado por el Gobierno Nacional, los pobladores de los barrios Nueva Guinea y Las Tablitas accedieron a servicios médicos de forma gratuita en las especialidades de fonoaudiología, odontología y psicología, mientras que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes fueron beneficiados, además con la aplicación de esquemas de vacunación. Asimismo, durante la actividad en la que hicieron presencia autoridades civiles y militares, las familias recibieron paquetes de venezarina y kits de aseo y gozaron de actividades lúdicas y recreativas. En horas de la mañana se presentó un accidente en la vía de Schoolhouse a falta de suficiente señalización y control de tránsito. Es de anotar que durante estos últimos días se han presentado congestión vehicular en dicho tramo. Este fue primero en el hueco. Este hueco peligroso ahí, por las viraguas. Alrededor de las once y media de la mañana, Teleíslas News estuvo presente en la vía de Schoolhouse, donde se había presentado un accidente a raíz de las obras que se realizan en el sector, las cuales no contaban con agentes de tránsito ni personal a cargo para tratar de controlar el paso de los vehículos por esta zona, donde se realizan adecuaciones. Tras esta situación, varios conductores expresaron su punto de vista. Eso debe tener control tanto allá como acá, en las dos entradas y salidas, porque de ese cuento lo que pasó esta mañana, a las siete y media de la mañana, se va un señor ahí en una moto. ¿Qué tal que se había perdido la vida? ¿Culpa de quién? ¿Quién responde? Terrible, porque realmente uno está expuesto a cualquier accidente, porque no hay nadie que esté pendiente de quién viene y quién va. Lo veo mal hecho porque tienen que estar uno allá en la punta y uno allá. Ahora mismo hay un atrancón aquí, bien grande. Es un peligro, es un peligro para la gente de nosotras de la noche, más de gente poner algún cono con la lumbre de noche. Es un peligro. Teleisla News intentó contactarse con la empresa a cargo de la obra, pero no fue posible. Destacamos que al cierre de esta emisión, al sector llegaron agentes de tránsito y contratistas de la obra, quienes se encargan de controlar el tráfico vehicular a esta hora. En otras noticias, la Armada Nacional abrió en el departamento convocatoria de inscripción para aquellos jóvenes bachilleres y profesionales que deseen unirse a la institución. La Armada Nacional convoca a todos los jóvenes del archipiélago que deseen definir su situación militar para que presten sus servicios en la institución, asistiendo a la convocatoria y vinculación este 27 de octubre, desde las 7 de la mañana en la base naval número 4 del sector del COBE. Es importante resaltar que hay muchos jóvenes mayores de 18 y menores de 24 años en el archipiélago de San Andrés y Providencia que no han definido su situación militar. Invitamos a aquellos jóvenes que inicien un proyecto en la Armada de Colombia prestando su servicio militar en la Armada de Colombia, protegiendo el azul de la bandera. Aquellos jóvenes que estén interesados se pueden acercar o pueden llamar al 314-411-5126 para brindarle mayor información. Es de resaltar que el archipiélago es el único departamento a nivel nacional que aquellos jóvenes que salgan aptos a prestar su servicio militar van a estar en la ciudad de COBEÑA, Sucre, durante un periodo de entrenamiento de tres meses y retornan al archipiélago a continuar prestando su servicio militar. De igual forma, la Armada Nacional también abre convocatorias a nivel nacional para que se vinculen a la institución o jóvenes profesionales. Aquellos jóvenes que son profesionales en medicina, en la ciencia de la salud, aquellos que son abogados, que son ingenieros. La Armada de Colombia hoy, desde el 1 de octubre, inició el programa para que sean oficiales administrativos. Asimismo, aquellos jóvenes que están interesados, también se pueden comunicar al teléfono 314-411-5126. Es de resaltar que esto solamente no es para San Andrés, también queremos invitar a la Isla de Providencia, a aquellos jóvenes profesionales que estén interesados en iniciar con nosotros un proyecto de día. Bienvenidos a la Armada de Colombia. La convocatoria está abierta desde el 1 de octubre. Dentro de los requisitos de vinculación está ser colombiano, ser soltero y no ser hijo único. Microbeats Challenge 2022 es una feria realizada durante horas de la mañana en el Colegio Bolivariano, donde los jóvenes estudiantes expusieron sus proyectos de tecnología de Microbeats. Algunos de ellos participarán a nivel nacional. La feria Microbeats Challenge tiene como objetivo dar a conocer los proyectos que han elaborado los estudiantes durante las clases con la utilización de Microbeats. Se desarrolla el pensamiento computacional, la creatividad y la capacidad para resolver problemas. La profesora a cargo del proyecto amplió esta información. El proyecto resulta de algo que se viene trabajando desde 2019, donde la institución quedó en tercer lugar a nivel nacional. Entonces este año quisimos hacerlo a nivel macro, como estilo feria, donde los chicos dieran a conocer a otros estudiantes lo que van aprendiendo. Todo en aras de que ellos vayan fortaleciendo su parte creativa, su parte lógica y sobre todo que puedan expresar lo que van pensando. Por último, la docente anunció que seis de los estudiantes participan en un concurso a nivel nacional sobre tecnología con los proyectos presentados en la feria local. Ok, hay seis, se inscribieron a seis estudiantes en el Code Fest, que es un evento a nivel nacional. De esos tres, ganaron o pasaron a segunda ronda tres de ellos. Y estamos a espera del día viernes que realicen la última prueba para saber si ganamos a la última ronda, que va a ser en la ciudad de Bogotá. Todo eso es para que ellos vayan incentivándose en la parte de programación. La feria se desarrolló desde las nueve de la mañana en el Instituto Bolivariano, donde proyectos como alternativas ecológicas, sensores de luz, alarmas de protección a casas, fueron parte de la muestra. Nuestro canal regional Teleíslas hará parte de una nueva propuesta que busca exaltar la diversidad turística del país a través de un viaje que podrán disfrutar desde sus casas. Se trata del primer docu-reality sobre turismo sostenible, en el que participan los ocho canales regionales, denominado Ruta Colombia. Si usted desea conocer más detalles y participar, ingrese a www.rutaporcolombia.com y llene el formulario. Y a esta hora de la noche seguimos con Víctor Fusalba y las noticias deportivas del departamento. Hola, ¿qué tal? Llegaron los deportes. Y esta vez con una importante conferencia que dictó el presidente del ADI Fútbol aquí en San Andrés. Muy satisfechos quedaron el presidente de la Liga de Fútbol Departamental, Lyle Neubal, y muchos entrenadores y representantes de los clubes que asistieron a las conferencias y charlas que dictó el doctor Álvaro Vélez. Charlas que aclararon dudas e incógnitas para los amantes del fútbol isleño. Dialogamos con el presidente de la Liga, el doctor Lyle Neubal, quien así lo expresó. Yo creo que más que satisfecho, mejor dicho, no caben palabras. Esto es algo espectacular, es algo divino. Tener al vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol y presidente del ADI Fútbol, del fútbol aficionado acá, como profesor invitado a este ciclo de conferencias, de verdad que enaltece, como de todas las formas, el fútbol del archipiélago. Si todos empujamos el barco para el mismo rumbo, seguramente vamos a llegar lejos. Yo invito a todos los clubes asociados a la Liga, a todos los dirigentes deportivos de los clubes, a los entrenadores, a toda la comunidad en general, en que se una y apoye los proyectos y procesos que está llevando a cabo la Liga Departamental de Fútbol de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Si hay que empezar desde ceros para que esto progrese, eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que un buen líder, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero la idea es tratar en lo posible de no repetirlos. Para el próximo año, San Andrés podría participar en el torneo de la primera sede del fútbol profesional colombiano, así lo manifestó el presidente de la Liga. Ya recibimos la autorización de don Álvaro y probablemente el próximo año vamos a estar participando en el torneo de la primera sede. Si ustedes se han dado cuenta, empezamos con 16 equipos inscritos en primera categoría, en la actualidad tenemos 14 y vemos que es un fútbol bastante competitivo y con un nivel súper interesante. Entonces yo creo que tenemos equipo para participar en la primera sede y vamos a hacer todo lo posible para poder llevar a cabo este proyecto el próximo año. Obviamente dependemos del apoyo de la gobernación departamental que estoy seguro nos va a acompañar en este proceso. Qué buena la gestión de la Liga Departamental para el beneficio del fútbol isleño. Y en otro escenario del béisbol, Loma Roots se coronó campeón de la Liga de Verano en la categoría sub-13. Campeones invictos se coronaron los pequeños peloteros de Loma Roots con una gran campaña liderada por el cuerpo de entrenadores, entre ellos Rodolfo Howard, quien con más detalles nos contó. En este torneo de triunfo ahora que van a celebrar a los niños de Loma Roots es muy importante para nosotros que viene trabajando hace tres años de la Loma de 2019. Hasta hoy en día, el 2022, son tres años que estamos trabajando mi persona, Armando, Bratman, Gregorio Steele, Kane, Manuel y los otros. Entonces, con la Odín estamos sacando el equipo de la Loma hacia adelante para celebrar este triunfo hoy que el equipo va invicto. Este triunfo es muy importante para mí como entrenador porque estoy viendo el fruto de los niños. Entonces, me siento muy alegre con este triunfo hoy. Y tenemos también un viaje a Panamá con estos niños el viernes. Un merecido aplauso para la organización de Loma Roots, quien se preocupa por el bienestar y beneficio de los niños en el béisbol. Y con estos campeones nos despedimos, pero continuamos en la liga y continuaremos con Lisa en lo que viene del deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!